qué onda bandera youtube cómo están el día de hoy les voy a enseñar cómo tener todos los skins los las mascotas los disfraces los trajes todo totalmente gratis de amonos ok para esto vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir al link que les dejo debajo de la inscripción el cual nos va a dar una pequeña pantalla de 5 segundos de publicidad y nos va a mandar a la página de mega en donde está la carpeta comprimida con todos los datos y todos los trajes todas las mascotas todos los skins que ocupas para amos ok muy bien una vez que ya tenemos el link para descargar nos vamos a ir bueno ya descargado nos vamos a ir a nuestra a nuestros archivos nos vamos a descargas y va a hacer esta carpeta comprimida vamos a extraer lo que tiene como yo ya lo tengo pues lo bueno lo vuelvo a repetir y nos va a traer este archivo adentro que se llama se creenio este archivo lo que vamos a hacer es copiarlo lo copiamos y nos vamos a la raíz de nuestra memoria interna una vez estando en nuestra memoria interna nos vamos a buscar la carpeta que dice android por lo regular ésta tiene así una que es una tuerca es una esta tuerquita que se ve ahí no no es tuerca es un déjame en los comentarios cómo se llama eso eso que hace girar los reloj no lo recuerdo una vez adentro nos vamos a ir a donde dice data y en data vamos a buscar la aplicación de ambos aguas porque no se llama así la aplicación la aplicación se llama inner slot space mafia ok es esta penúltima que yo tengo aquí esa carpeta nos vamos a ir a la carpeta de files y ya que viene el último movimiento que es copiar aquí o pegar más bien y ya lo vas a tener prácticamente pegado en en donde en donde es así de fácil así de sencillo entramos directamente al juego y vamos a ver que todo funcionó perfecta y correctamente bien esperamos a que cargue nos vamos a una partida vamos a entrar a la que sea y bueno aquí vemos que bueno yo ya tengo trajecito y todo el pex y tenemos todas las skins toda la ropa que quieras todos los las mascotas y todo el perrito me gusta mucho me gusta más el humanito creo y de skins vamos a usar al del doctor vale y pues ya tienes listo para poder ser un impostor un lo que sea el más pro de todos con tu mascotita con todo y listo para jugar sale ya sabes si te gustó el vídeo suscríbete dale like coméntame qué es lo que te gustaría aprender que quisieras tener de nuevo en el canal y con gusto lo investigamos lo hacemos lo inventamos como quieras suscríbete dale like y nos vemos hasta la próxima